Si les tengo una sorpresa. Bueno, yo feliz porque salgo de hacer la transferencia de 4.100 dólares. Si para ti es mucho, ese ya no es mi problema. Después de muchas especulaciones y un sinfín de indirectas, Toni Costa y Evelyn Beltrán confirmaron su relación y ahora lo viven. Al máximo a través de redes sociales. En la actualidad, ambos se demuestran muchísimo amor en sus perfiles, dando a conocer también los regalos que se hacen en esta preciosa relación. Entre los presentes que ya se han dado, por ahí está un anillo. Esto lo dio a conocer la también influencer en su cuenta de Instagram, avivando aún más los rumores de que ella y Toni ya están comprometidos. Prácticamente desde que ellos empezaron a salir, la pareja ha tenido un sinfín de rumores. Y es que recordemos que en mayo del 2021, Toni Costa y Adamari López nos dejaron con la boca abierta al anunciar su separación tras 10 años de relación. Después de esto, Toni presentó varias indirectas en su cuenta de Instagram, al igual que Evelyn. Ya después, para el mes de febrero, ambos confirmaron su relación. Ahora hay un nuevo rumor sobre la mesa, que asegura que esta pareja ya se comprometió. Y es que Evelyn ya confirmó que Toni sí le dio un anillo. En la imagen podemos ver una pequeña pieza de joyería, con un diseño muy discreto de forma de corazón. Tal cual así que digas anillo de compromiso, pues no parece. Pero sí es una muestra de que la relación entre ambos va muy en serio. Y es que a ver, aquí en México en una kermes te casas con un anillito, que probablemente cueste un centavo en mayoreo. Cualquier regalo puede ser una promesa de un compromiso. Y es que si llegan a tu casa con un carro último modelo, por supuesto que aceptas, que en un futuro se van a casar. A decir de la también modelo, muchas de sus seguidoras le han preguntado acerca de esta joya. Evelyn no solamente confirmó que se trató de un regalo por parte de Toni, sino que también nos mencionó de qué joyería provino. Durante varios meses, Evelyn Beltrán y Toni Costa mantuvieron su relación en completo secreto. Pero ya después, cuando lo confirmaron, las muestras de amor no han parado. Toni y Evelyn no tuvieron que explicar su relación tal cual en redes sociales, así textualmente. Bastaron unas imágenes donde, por separado, dieron a conocer que se encontraban en el mismo lugar, a la misma hora, afirmando que se encontraban en una cita romántica. Después vino el cumpleaños de Evelyn, donde Toni le organizó una enorme fiesta sorpresa, en compañía de todos sus seres queridos. Desde ese momento no han dejado de publicar imágenes, textos y videos, demostrando que están más felices que nunca. Mientras tanto, la conductora de televisión, Adamari López, también se encuentra muy enfocada en lo suyo. Ella está feliz de la vida trabajando y siendo mamá de Alaya a tiempo completo. Un trabajo que, por supuesto, comparte con la paternidad de Toni. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.